Somos locos, pero nunca descuidamos el negocio Somos locos, pero nunca descuidamos el negocio A veces se nos sale lo afanoso Alvergazo acá andamos tirando rollo No estamos donde queremos, pero andamos mejor Como ven que brilla el personaje Se asoma la envidia y el falso hablador Y a ver pa' empezar Aunque tenga no le dejo de chambear Si presumo es porque lo supe ganar Disfruto de este pedo porque un día se va a acabar Ando bien pendiente al teléfono, vato pa' generar Mijales son los trailers trabajándole macizo No porque ande manejando buenos carros perderé los pies del piso Y de parte del mentado Me he superado, traigo billete pero en hambre No me han cambiado, me han visto en la silberado Bien engüilado, se quedan viendo porque siempre No combinado y habría más el sol Andamos mejor que ayer Las cosas se me dieron porque nunca me rajé Perrito en Texas Tumbada en mi camioneta Me miran ambientado a veces hasta que amanezca Quiero con mi alma a mis dos chavalitos El mentadito y también el güerito Mi esposa Nadia siempre va conmigo A ellos los quiero un chingo Dios y la virgencita sé que me protegen y me cuidan a mí Pásenme una ultra y suban al volumen Hay que celebrar por lo presente Hoy me ven con mi cadena diamantada Suela roca y con Armani Somos locos Pero nunca descuidamos el negocio A veces se nos sale lo afanoso Al ver caso acá estamos tirando rollo No estamos donde queremos pero andamos mejor Como ven que brilla el personaje Se asoma la envidia y el falso hablador El dinero no lo espero Lo voy y lo busco Me acostumbro a lo bueno Me doy mis lujos Por ahí me dan consejos y los escucho Pero no todos me sirven Así que ahí veremos Si los pongo en uso Porque andamos al verga So afirma todo está el chingazo Ya no andamos a penitas Despegamos desde abajo Al chile nunca me ha gustado Que otra persona me mande Por eso le chingo recio Y le doy puro pa' adelante Cuando ando pisteando un Jackie Meshi Pa' tranquilizarme Y que suenen rolas pelicas del pinche liricario Con el psycho Ato no más pa' anguilarme Si no pa' anguilarme Se miran mis historias que ando por la isla del padre Sino arriba de unos yeskis Un bandola por Miami Y en los antros aguareados patrullando por el guero El ambiente está con madre Y bloqueamos con los morenos Un saludo para el pancho Un contacto de Nueva York Con los colombianos y argentinos Al millón que no se me olviden Los primos radican en Colorado Trucha con esos chavalos Siempre andan bien empuscados Bien recibido en todos lados Me lanzo a la finiquera Y en el nightclub silverado Otro pedo las pinches peleas del David Bien avides salgo bien Cuando la ruleteamos allá por Phoenix Las fronteras que navego Ciudad Juárez en el paso Frecuento los dos laredos Soy el junior aguilar No cuento mucho por la envidia Y quedaron unos versos Solo un poco de mi vida Somos locos Pero nunca descuidamos el negocio A veces se nos sale lo afanoso Albergazo acá andamos tirando rollo No estamos donde queremos Pero andamos mejor Como ven que brilla el personaje Se asoma la envidia Y el falso hablador El liricario El liricario Música pa' malandros Música pa'l barrio Música pa' las calles A verno viejo Guacha Quiero mandar un saludo Pal copa rayo de amarillo texas Pa'l christopher landeros Pal marvas Doble 7 El doble 7 Pa' la güera De McAllen, Texas Pa' Gabriel Borunda Que sigue la vuelta y vuelta en la 18 Un saludo para el canal Alex Que la anda patrullando bien bélico Que la anda patrullando bien bélico Un saludo para el Paco Villarreal Un saludo para el Primo Poncho de Califas California Un saludo para el Primo Manny Alexis Y por último Un saludo para el de los Eddits Miricosos el Junior Morales y hay que borrasa otra más Erro el retired Un rey más Ja 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 ja